Otro poema del mismo libro, este de 1973, es un poema de corte biográfica, casi agiográfica. Carta a una estrella mallorquina. Chula, la espalda comida por el gips, buscaste el secreto de las tumbas, cabellera en la losa, sangre en las uñas, por las verdes tinieblas caminadas a mi lado, procaz, almidonada, enternecida, hasta el círculo de plata y el vuelo de la águila marina. Perla, Ernestina de Noailles, nadie pudo alabar por la arrogancia de casta, noches de lupanar, tu vegetal ternura. Más allá de la doble historia surge la oferta, corazón en el altiplano, casamata de menta.